La siguiente producción... Y ahora, pues lo más reciente que es... Garzón. Garzón. Ahí, en mundos diferentes, no se juntaron nunca en la serie. Sí se juntan. Ahora es que él es Garzón desde los 25 años en adelante. Lo que pasa es que hay dos... Hay muy pocos personajes que hacen toda la historia, que arrancan desde niño hasta el final, y uno de esos personajes es Chichila. Chichila va hasta el final porque Chichila empieza... De 20 años y termina de 50. Pero, digamos que una relación más afectiva, el primer amor de Garzón es tu personaje. Ya cuando crece, ellos se vuelven más es como amigos. Sí. Y ahí es cuando entra. No, alcanzan a estar ahí. Alcanzamos a amarnos. O sea, que dura muchos años. ¿Cómo ha sido? Tú tienes una tipología, no sé si es en la mirada, no sé en qué es, pero te creí lo del adolescente de 20 años. Más allá de la transformación física, hay algo como en la energía, como en la mirada, que sí cree uno que esa chica era una revolucionaria de 20 años que quería cambiar el mundo. ¿Cómo se logra eso a nivel actoral? Ay, yo no sé, Marcelo, para eso estudiamos, ¿no? Para eso estudiamos. No, no es fácil. Sí, no, no es fácil. No, pero es que también estábamos muy bien rodeados con un maravilloso grupo de directores casado por Sergio Cabrera, obviamente. Y no sé, más rico poder hacer todas las edades de un personaje. Qué delicia. Una pregunta que seguramente ya te han hecho y que intentaste también como resolver en Instagram. Y se respondo a todos los que me preguntan cómo me sentía haciendo escenas de amor con un actor tan joven. Con mi cuñadito. El día que conocí a Sebas Actor, le pregunté, ¿tú cuántos años tienes? Y él me contestó, ¿cuántos necesitas que tengo? Divina esa respuesta. Muchachito, demasiado profesional. Demasiado señor, él es un señor. Yo creo que él es más maduro que yo. No, porque él es más maduro que muchos. Aparte, va para los 20 años y sí se ve como de 14, 15. Divino, divino. Yo tuve la fortuna de trabajar con Sebastián. Yo le dije, bueno, muestra la cédula y me la mostraba y todo es divino. Muy difícil realmente, porque yo estoy ahí interpretando 25 años, pero yo voy a cumplir 38 ahorita en febrero. Y Sebas, ¿cuántos tienes? 20. Bueno, no, 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 20 no. Tenía 18 cuando me tocó hacer las escenas de amor con él. Entonces era como, Dios mío, él puede ser mi hijo en la vida real. Pero esa respuesta que él te dio, te dio un poquito de tranquilo. Claro, no. Y bueno, igual, para eso estudiamos. Para eso estudiamos. Sí, señora. Hablemos un poco más de esta serie que está llamando la atención. Todos hablamos de ella. Muchos estamos pegados ahí en la pantalla porque además fuimos admiradores del personaje y queríamos conocer un poco de una intimidad que nunca supimos. ¿Cómo sumiste este reto, Santiago? ¿Qué te ha dejado en tu corazón como artista y también como ciudadano de este país? Yo tengo que decir que me siento muy orgulloso, muy orgulloso y muy tranquilo de haber sido parte de este proyecto. Un proyecto que yo tenía ganas desde hace muchísimos años y que llevábamos hablando de él como casi tres años antes de que pudiéramos hacerlo. Y pues fue un reto maravilloso. Yo incluso me atrevo a decir que hasta ahora ha sido como el mejor viaje de mi vida en la televisión. Bueno, ha sido un placer enorme pasar por él y por todos sus personajes, por los actores que pasaron, por el director, por quien la escribió. Es decir, es un trabajo muy bonito, de un equipo muy bonito, de un equipo muy responsable del cual me siento muy orgulloso y muy contento además con lo que se está viendo al aire. Todos estamos contentos, todos estamos contentos. Pero ustedes no se quedan quietos. No solamente es televisión. El teatro va a ser parte de sus vidas. Cada uno está en un montaje, cada uno en un teatro diferente. Hablemos específicamente del tuyo, del tratado de culinaria que está llamando la atención, que es una obra profunda y que hay una cantidad de talentos ahí impresionantes. Claro, pues bueno. El tratado de culinaria entra en segunda temporada en el Teatro Fanny Mickey con funciones de jueves a domingo, jueves, viernes, ocho y media de la noche, sábados, seis y ocho y media de la noche, domingo, seis de la tarde, para que vayan a verla. ¿Qué les tengo de nuevo para los que ya la vieron? Y entró Laura Londoño, la protagonista de Paraíso Trave, que es divina. Hermosa. Además, Matá, porque además ella baila, ella baila ballet. Muy versátil ella. Y entonces en la obra tiene también un momento de danza bellísimo. Está Diana Belmonte, que ya la están conociendo en televisión. Es una súper actriz, es una clown maravillosa y tiene una receta desde el clown maravillosa, que es una blanca nieves, pero tienen que ir a verla. O sea, que la obra sí se ha transformado un poco, ha evolucionado, no ha cambiado. No, la obra, es que la obra tiene colores, la obra tiene muchas recetas y pasa desde la más dolorosa, la más triste, hasta la de la risa, así, guau, guau, guau. Entonces es una obra maravillosa, tienen que ir a verla, además de nuestro escritor, Héctor Abad Fasio Lince, que a él le encantó verla, entonces no, no se pueden perder esta oportunidad de verla. ¿Cómo? Tampoco se pueden perder, ir a ver, bonobos. Los bonobos. ¿Qué trae para esta temporada, Santiago? No, lo mismo. Prácticamente. Al que le gusta, repite también. Ah, sí, sí, nosotros pues no tenemos tantas sorpresas como traer el tratado de culinaria, pero sí tenemos una segunda temporada, gracias al éxito de la primera, los mismos actores, la misma historia, pero eso sí. Sí. Eso sí. Eso sí. Yo iba a decir algo pero me arrepentí al final y dije, Pero no lo digo. Pero bueno, lo mismo, jueves, viernes, sábado, doble función, el domingo, y tengo boletas. ¿Qué? ¿Cuántas? Diez dobles. Vesta, ¿cómo se dice? Vesta, ¿loco? ¿20? ¿20? Tenemos boletas. ¿5 y 5? ¿5 y 5? Ah, sí, Dios, son 10. Así de locos, de locos. 5 dobles, sí señor. Nos van a echar, pero ah. Y vamos con trivia, una vez vamos con trivia. ¿Ah, además? La trivia, sí. Sí, ellos lo dijeron. ¿Qué? La primera pregunta. una trivia para las dos. ¿La misma trivia? ¿Estás hablando solo, Marcelo? Sí, está hablando con Dios. Está hablando con Dios. Está hablando con Dios. ¡No! Me dijeron, ¿cómo así? Bueno, entonces hagamos una sola pregunta. Una sola pregunta, pero entonces responden si quieren ir a Bonobos o a Tratado. Ellos mismos dicen ahí. Muy, muy bien. 5 por Twitter, 5 por Instagram. ¿Qué? Oh, Dios mío. O sea, Twitter. Twitter. 5 por Twitter y 5 por Instagram. Y la pregunta me la estoy inventando en este momento, o sea que tengo que alargar un poco, pero ya estoy de un cacho, ya estoy así. Y la pregunta es la siguiente. Ellos hablaron en la entrevista, en la entrevista hablaron de un artista que fue su banda sonora. Ya sabes o pregunto. Exactamente. De un artista que fue su banda sonora. Papi, gracias, ¿viste? Papi, aquí estoy. No, pero hablamos de los artistas. Pero sí mencionaron, sí. Con uno, con uno que mencione. Con uno que nombren. Con uno que mencione. A. A. ¿Chayán? B. Paluma. C. Daddy Yankee. ¿Por qué no? Y B. Luis Miguel. Si saben, responda ahora. Si no, pague la boleta. Está muy fácil. Pero es importante que respondan con el hashtag del día que es numeralfelizsábado arroba bravísimo city. Así de sencillo. Y numeral también bravísimo en los 50. Cincuentas. Con número. Ay, van a dar MOOC. Ay, que ser totalmente bueno. Del Fondo Nacional del Ahorro. Guapo. ¿Quién es el MOOC? Para Matías. Es que van a querer el MOOC. Sí. Quienes tu MOOC. Mi casa hay muchas MOOCs. Están completando la vajilla de bravísimo. Esto se llama un pocillo. Cuando cumplan ustedes, por ejemplo, no sé, 30 años. ¿Qué hacen, mi amor divino? 30 años de... ¿30 años yo aquí? Van a mi casa. Yo aquí, usted le da. ¿Cuánto lleva? Ahí me da. Ahí me da. No sé si la energía me da, pero... ¿Qué es eso? Con tu viejita con el mismo logo de bravísimo. O si no le ponemos un doobie suyo ahí y siempre. Este ahí. Y esto para que le inculque la cultura de ahorro a Matías. Matías ahorra. Matías, mira tu nueva alcancía. El bravísimo gigante para esta pareja maravillosa la televisión. ¡Bravísimo! Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. De verdad, qué pena por todo lo que Santiago dijo. Lamentamos mucho lo que sucedió, pero estamos muy contentos. Espero que nos vuelvan a invitar. Ya, bravísimo.